Pa' que me hacen enojar, así le dije al gobierno Si saben como me pongo, de peligroso y violento No mas calenle poquito, que al cabo me encanta el pleito No me asusta lo que dices Me contestó aquel muchacho, me ordenó con muchos huevos A ver bájese del carro, así me gustan bravitos Pa' amarrarlos y pasearlos Agarre aire muchachito, y no me levante el pecho Parecen muy hombrecitos, usted y sus compañeros Da bonito ese uniforme, pa' que lo manche mi cuerno Vieran como les traen ganas, oficial se los confieso No se le olvida a la gente, el desmadre que le hicieron Mataron gente inocente y otras desaparecieron Si no quiere por las buenas, entonces que sea la mala No me interesa quien sea, no me asustan tus palabras Ahí vienen mas compañeros, usted de esta no se salva También ahí viene mi equipo Es mas aquí van llegando Veinticinco trocas llenas Díganme si mas les traigo Tres mil cuernos se quedaron Esperando echar chingazos Porque le cambio la cara Ahora si estamos completos Primero piense pa' hablar Tómelo como consejo Somos gente de las cuatro letras Que trae el chaleco A como les traigo ganas Oficial se los confieso Ya saben donde buscarme Que los manden pa' que el cerro Los espero con mi gente Que digan que dijo el gallero Música Música